Ella tiene 12 años, es mayor que él. Este fin de semana, dos grandes de la música estuvieron presentes en la ciudad de Puebla, específicamente en la zona de Los Fuertes, donde unieron sus voces para regalarle al público una noche llena de música. Por supuesto, estoy hablando de Manuel y Mijares, quienes cantaron parte de sus éxitos musicales. Yo me encuentro bella con la escultura, señora solitana. La hora perfecta para que el público los recibiera entre aplausos y gritos fue pasada la medianoche, cuando al apagarse las luces del escenario, ambos cantantes entraron con sus ya característicos atuendos. Mijares con un saco muy floreado, mientras que Manuel optó por algo mucho más brilloso. Bella Señora fue la canción ideal para arrancar con el concierto. Los fans pudieron gozar un amplio repertorio que incluyó melodías como Bella, No se murió el amor, Poco a poco, Tan solo, Me acordaré de ti, Siempre, Rey Azul y Es mi Mujer. Con imágenes de Oscar Gómez, Alexa Sánchez, Azteca Espectáculos.